Saludos para quienes van a acompañarnos en esta tertulia hasta las 10 y media de la mañana Jana Rodríguez Hertz, buen día ¿Qué tal? Buen día Martín Couto, ¿qué tal? Muy buenos días Gonzalo Baroni Buenos días, Emiliano de Audiencia Y Graciano Pascale ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Andan todos bien? Muy bien Después me contarás, Graciano, qué es lo que estás mirando ahí en el diario Pero lo dejamos para más tarde Vayamos al primero de nuestros temas El viernes pasado y por primera vez en esta campaña electoral Los cuatro candidatos presidenciales de los partidos que tienen representación parlamentaria Coincidieron en una misma conferencia La reunión había sido organizada por las cámaras empresariales Y tuvo lugar en el galpón de ventas y eventos de la Asociación Rural en la Expo Prado Donde el público superaba las 400 personas Esta presentación duró unas tres horas Durante las cuales los candidatos disponían de siete minutos cada uno Para responder en orden alfabético Cada una de las seis preguntas que se les había planteado Los temas sobre los que expusieron Referían a competitividad, inserción internacional Relaciones laborales, infraestructura, política fiscal y monetaria Y reforma del Estado Si bien no estaba previsto Que los presidenciables respondieran a las alusiones Ni plantearan preguntas a los adversarios Hubo varios momentos en los que ellos se las ingeniaron Para intercambiar bromas y objeciones ante planteos de los otros ¿Puede decirse entonces que tuvimos un casi debate? Pegó en el palo ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué evaluación sacaron? ¿Vieron? ¿Siguieron de cerca todas las tres horas? ¿Cómo fue? Sí, además de las 400 personas que estaban presentes allí Hubo miles, decenas, no sé si centenas Pero por lo menos decenas de miles Que siguieron el evento por radios que lo transmitieron Y también por canales de televisión Yo lo vi en la mañana por Canal 4 Que lo transmitió en directo En algunos de los casos Las transmisiones de televisión se fueron resolviendo sobre la marcha Porque no estaba muy claro con anticipación Cuál iba a ser justamente el interés Si no podía ser algo aburrido, pesado Sin embargo resultó que atrajo mucho a la gente Y prácticamente terminaron transmitiendo todos los canales Sí, en primer lugar por la novedad En segundo lugar porque terminó la política de silla vacía Que había elegido el doctor Vázquez Ante invitaciones de este tipo Recuerdo la más notoria de todas Fue en la Universidad de la República Que de alguna manera uno puede pensar Que es un lugar amigable para el candidato del Frente Amplio Seguramente mucho más amigable que la rural del Prado Y sin embargo no estuvo presente allí en la Universidad de la República Fue notoria su ausencia Todos los candidatos se ocuparon de destacar La ausencia del candidato del Frente Amplio En este caso pienso que bien asesorado Decidió poner fin a esa política de silla vacía Y se hizo presente Y yo creo que eso le dio un atractivo muy especial A ese intercambio Los demás A ver, un primer pantallazo Martín Sí, yo creo que no Yo reflexionaba en función de Bueno, esto de un casi debate Yo creo que fue un debate Los candidatos así lo tomaron Más allá de que hay un tipo De debate que es con preguntas de unos a otros Etcétera Más allá del tipo particular Esto fue un debate Y creo que la primera conclusión Es que no le aporta nada demasiado sustantivo A la democracia Entonces, quiero decir Uno puede estar en contra O a favor de los debates Ahora, plantear que los debates son la panacea Y lo peor Plantear campañas electorales En función de exigir debates Y solo de exigir debates No me parece lo más sano con la democracia Sobre todo porque la gente Más allá de si los candidatos debatan o no Necesita que los candidatos le digan Qué van a hacer Si lo llegan a votar Después algunos análisis que yo comparto Que salieron en la prensa Y que me parecen muy gráficos Del momento actual El primero es que Todo el mundo hablaba de Eran tres contra uno No solo en las críticas Sino en las propuestas Y en las concepciones Y yo creo que eso es verdad Y que efectivamente Hay solamente dos proyectos de país O dos concepciones de país Que se están enfrentando Esto no quiere decir Que los partidos sean hegemónicas Pero hoy Por las candidaturas presidenciales Que tienen los partidos Esos proyectos de país se acercan Y yo diría que son compatibles Y constituyen uno solo ¿Dónde colocas al partido independiente? Dentro del proyecto de país Del partido colorado Y del partido nacional Para ti sí Es una única cosa Sin duda Sí, para mí quedó claro En el debate del otro día Y así lo establecieron los análisis Y por otro lado Obviamente el proyecto de país Del frente amplio Que quedó bien claro Que la discusión es Entre la oposición Y el proyecto de país Del frente amplio Por último Y en este caso El debate con otros candidatos Es decir Si yo no critico Las propuestas del otro Cuando comento las mías Si no aludo al otro Es imposible Que el otro Pueda interactuar conmigo Yo partiendo de la base De que no comparto El análisis De que los debates No aportan a la democracia Gracias a mi asistente Graciano acá Que no comparto Yo creo Yo creo que los debates Sí aportan a la democracia Al tipo de democracia Que actualmente tenemos Que no es la democracia ideal No es la democracia Que todos De pronto nos gustaría Pero Aparte encontré algo contradictorio En lo que decía Martín Dice A mi Después del debate Me quedó claro Que hay dos modelos de país No era que los debates No servían para Todo este tipo de cosas Entonces si a vos te permitió Yo dije que no era la palacea Pero si a vos Si a vos Te permitió Que te quedara claro Y vos ya de pi Que lo mirabas Como algo que no te interesaba O algo que De pronto no te iba a aportar Imaginate para la población En general Yo creo que No se presentaron Dos modelos de país Yo creo que se presentaron Distintos candidatos Hay algunos Que plantearon Desde un punto de vista Algunas visiones Y hay otros Desde otro punto de vista Como es un debate Algo bastante Un espacio común Que estoy diciendo Yo creo que es una bondad Tener este tipo de espacios Yo creo que El lugar Es bastante Analizable Porque son las cámaras empresariales Que lo convocaron Y lo convocaron En la asociación rural del Uruguay Ahí si Tabaré Vázquez Aceptó ir A otros lugares No aceptó ir Entonces Son determinadas señales Determinados Pequeños mensajes Que uno lo va sumando Y Lo puede Lo puede comparar Inclusive Con A veces las cámaras empresariales Lo ponen en total contrapeso Con lo que es el PIT-CNT Si vamos a compararlo Con el PIT-CNT El PIT-CNT En vez de generar Estos espacios de debate O de reflexión Lo que hace Es convoca un paro Para Estar de acuerdo Con determinada postura O determinado modelo Para seguir un poco La línea de pensamiento Ya de por sí Y no poniéndome De un lado o del otro La forma en la cual Se quiere plantear Desde la campaña Es Más allá de que Es de Determinada suspicacia Y también las suspicacias Que desde la Cámara Empresarial Se hicieron las preguntas Que inclusive Fueron cuestionadas Por Tabaré Vázquez O sea Una de cal y una de arena Yo creo que El espacio Es una buena bondad De que exista De que Hay un debate El lugar es llamativo Y bueno Y la comparación Con determinadas Visiones de país De grupos sociales No necesariamente Partidos políticos De grupos sociales Que tienen una visión Totalmente distinta Hanna Yo disfruté enormemente Del intercambio No lo pude ver En su momento Lo seguí Luego lo escuché Prácticamente íntegramente A través de Las grabaciones Del portal 180 Que las recogió todas Y este Me perdió una parte sustancial Que es El lenguaje gestual Que hubo Y muy rico Vi pedazos Este Me parece que El intercambio Entre presidenciables Es un insumo más No refleja La capacidad De gobernabilidad De una persona Sino que es un insumo más Pero no es un insumo trivial Es como decir El que hace mejor publicidad No refleja Qué tan buen presidente Va a ser Es verdad Pero no se puede Desconocer La potencia De la publicidad electoral Si bien no refleja La capacidad De gobernabilidad Sino cuánta plata Tenés de repente En el caso Del debate No refleja Qué tan Qué tan bueno Sos como gobernante Sino cuánto dominio escénico Tenés Pero Guste o no Es un insumo más Yo te diría que Yo agrego otro Otro factor Mirá Me quedé pensando A propósito De toda esta discusión Que hay sobre Si el debate sirve No sirve En una campaña electoral Yo agrego Este otro argumento Que tiene que ver Con mi experiencia Con la tertulia El debate Como formato Resulta atractivo Para mucha gente Y estoy seguro Que los debates Y de algún modo Lo del viernes Fue una prueba Pese a que los temas Eran muy técnicos Quizás Y sobre todo De interés De las cámaras empresariales El debate Atrae El debate Convoca a público Que quizás No mira Con la misma atención Una entrevista O un informe Nos pasa acá En la radio Tenemos Yo tengo A partir de la conversación Con los oyentes Ejemplos De oyentes Que le entran A la actualidad Por la vía De la tertulia Y no quizás Por la lectura De los diarios O el seguimiento Parecía importante Tomar Miren el tiempo Que yo hablo Y van a ver Más dedicado Uy acá también Venimos con los reclamos De relojes Mediremos las intervenciones No, no, no Pero solo Para que conste en actas Este No Quiero decir Que disfruté enormemente Del debate Del debate Del intercambio Porque no fue Completamente un debate Este Y que La visión De las cuatro personas Está bueno Para brindar Un panorama Del país Este Se plantean Muchas veces Como contrapuestas Cuando son solamente Complementarias Este Y hay Y yo creo que hay una cosa Que a mí me permitió Ver el debate Es que Todavía falta Esa cosa En En Uruguay Y en varios países De Latinoamérica De Aceptar lo bueno Que hizo el otro Y decir Nosotros lo vamos a hacer mejor No, todo lo que hicieron Ustedes está mal Y nosotros lo hicimos mejor Todo lo que O sea No hay todavía Una Una cuestión constructiva En ese sentido O sea Parecían estar contradiciéndose Cuando estaban diciendo A veces Simplemente Visiones complementarias De un mismo fenómeno Yo creo que sí Que el debate Fue un aporte Yendo a lo que Pudimos ver Y como decía Hanna No solamente Escuchar Sino también En el lenguaje gestual O Ni siquiera en el gestual En el lenguaje Llamémosle Estético Creo que Deja muchas Muchas cosas Muy interesantes Subrayo El concepto De mi intervención anterior Es decir El abandono Del doctor Tabaré Vázquez De su política De digamos De aislamiento De decir que bueno Que arriba mío No hay nadie Que siempre El que está abajo Quiere debatir Con el que está arriba Y yo como estoy Arriba mío No hay nadie Entonces no debato Bueno Por suerte El doctor Vázquez Abandonó Abandonó Esa postura Y creo que Hizo un aporte Importante Al diálogo Político Del país El diálogo En sí mismo Es muy positivo Uno Vemos la televisión Argentina Esto en Argentina Es impensable Es impensable Acá no más A 25 minutos De avión Representantes De fuerzas políticas Antagónicas De gobierno De oposición En Argentina Es impensable Que se sienten En una misma mesa Además que compartan Bromas Que se saquen fotos Que tengan un momento De distensión Eso es impensable Y yo creo que Habla muy bien De la cultura Política uruguaya Y creo que No hay que perder La ocasión De manifestar Este aporte Que han hecho Los líderes políticos A la convivencia Democrática Pacífica Hay varios Ocentes que dicen Que se sintieron Orgullosos De la democracia uruguaya Al observar Al participar Al atenderlo Del viernes pasado Y creo que tienen Motivos muy valederos Para sentirse orgullosos Yo me sentí orgulloso Como uruguayo De ver ese intercambio Con altura Con respeto Con diálogo Con tolerancia Siento estrictamente A lo que fue Visualmente Digamos El debate En sí Martín señalaba Bueno Ese enfrentamiento Digamos De dos posiciones Yo creo que Hasta del punto de vista Estético Quedó claro Porque es un detalle Que puede parecer Menor Pero el que lo vio Por la televisión No le tiene que haber Parecido menor Los tres candidatos Llamémosle entre comillas De la oposición Estaban vestidos Más o menos De traje oscuro Azul oscuro Etcétera Y Vázquez Contrastaba Completamente Porque además Tenía un traje Muy claro Habrá sido una jugada Buscada Capaz Bueno Es difícil pensar Que no lo haya sido Porque El fondo del escenario También era claro Entonces el traje Claro de Tabaré Hacía confundirse No, no No despegaba Digamos Una cosa Yo creo que fue un error Pero bueno En fin Eso es un tema Los otros quedaron De vuelta Todos iguales Claro Pero si una lectura Posible era esa Que planteaba Martín Capaz que hasta Vázquez la buscó Venimos con camisetas Distintas a este partido No, está bien Justamente Por eso lo señalo Porque me parece Que es un detalle No menor Por eso digo Acá estamos para Mostrar algunos aspectos Que nos parecen relevantes Y ese que puede parecer Medio tonto Creo que no lo es En segundo lugar La actitud Incluso ayer En un programa En Bendita TV Se un poco Se parodiaba Esa actitud Majestática De Vázquez Que incluso Hasta le pusieron Un cuadrito Estaban hablando Al lado de él Y él quietito Así no se monó Se le movió un pelo Y hasta le pusieron Un cuadro O sea como diciendo Bueno Yo estoy Ustedes Hagan lo que quieran Yo estoy acá Yo fui el expresidente Yo estoy acá Cuando me toque hablar Voy a hablar En fin Eso Puede tener Digamos Un efecto positivo Si mira Vázquez Está por encima De los demás Se viste con otro traje No le da bolilla El resto Pero bueno Es riesgoso también Porque también Se aparta Del resto De todas maneras Creo que Quizás No vamos a tener tiempo Para una tercera intervención Pero me parece que Esto es lo más importante Después en lo que dijeron Los análisis Que más o menos Se publicaron En la prensa Que yo en general Comparto Habla de coincidencias Todos más o menos Aceptaron Que hay cuestiones Que hay que corregir En el Mercosur Las empresas públicas Hubo un ambiente De cierto consenso O sea No hubo fricciones A fondo Hubo pequeñas bromas Pero la impresión Que yo tengo Es que hay un cierto consenso En que Como decía Hanna Lo que está bien Tiene que seguir Y lo que está mal Hay que cambiarlo Sí, yo creo A ver, para aclarar Creo que en una democracia Hay cuestiones sustantivas Y hay otro montón De cuestiones muy importantes Pero que no llegan Al rango De esas cuestiones sustantivas Yo concibo A la democracia Como sistema de gobierno Un sistema de gobierno Que permita El gobierno De todos y todas Pero sobre todo Y además Que permita La mejora De la calidad de vida De la gente Entonces Me parece que En las cuestiones sustantivas No están las cuestiones Por ejemplo De puesta en escena Cuestiones estéticas Etcétera Etcétera El argumento de Emiliano De que esto atrae gente Todo lo que atraiga gente La mirada de la gente Hacia la política Es bienvenido Y por tanto digo Es importante Pero no es sustantivo Para una democracia Y lo único que yo dije fue No me gusta Que lo planteen así Porque la democracia Sobre todo Es que lleguen candidatos Con propuestas Que la gente pueda votar propuestas Que los programas de gobierno Estén a tiempo Que la gente pueda debatir Que los candidatos Planteen su propuesta Y digan Y no estoy de acuerdo Con la propuesta de tal Y lo nombren Por tal y tal y tal cosa Y entonces le permiten Al otro contestarle Eso para mí Es mucho más importante Que estos análisis De las puestas en escena Y algunas cosas más En segundo lugar A mí me parece La línea que planteaba De análisis Gonzalo De las camas De los empresariales Y los trabajadores Me parece muy interesante Y es muy interesante Entender Que un empresario Con su muchísima cantidad De capitales Con la capacidad De hacer lobby Etcétera Etcétera Tiene otra capacidad De incidencia De los trabajadores Yo les puedo asegurar Que si los trabajadores No necesitaran hacer un paro Para proteger la vida De un compañero Sin duda Que no lo harían El problema Es que los trabajadores La única herramienta Que tienen Es su cuerpo Sus horas Y poder hacer un paro En ese sentido Por tanto Obviamente Las cámaras empresariales Pueden incidir Y inciden mucho más Pero son mucho más obvias Y lo último ¿Cómo ha cambiado el país En estos 10 años? Yo le pediría Seguramente hay algún análisis Académico De los contenidos De los programas Se hablaba por ejemplo De infraestructura vial Yo recuerdo que hace 10 años Las concesiones En las principales rutas Dejaban las rutas Se les terminaba la concesión Y la dejaban mucho peor Que como la habían recibido En estos 10 años Se les pide a los concesionarios Que dejen las rutas En condiciones perfectas Cuando se les termina la concesión Eso es un cambio Que ha habido En la política del país En estos últimos 10 años Vamos a no dejar a Jana Última en esta segunda ronda Porque si no Podemos tener protesta Se queja el tiempo Penúltima El tiempo está hermoso Este No Yo discrepo un poco Con lo que dice Martín Este La parte de puesta en escena Tiene su importancia En Uruguay Siempre se le ha No se le ha dado Ninguna bolilla Eso es parte de su encanto Pero tampoco puede Ignorarse por completo Este Hace No mucho Hace un mes Dos semanas Obama apareció con un traje beige Y lo masagraron Y ahora fue más que eso O sea No leyó los medios Esas son pequeñas cositas Capaz que fue de traje claro Porque fue Obama de traje claro Lo que yo digo es No lo masagraron por hacer Un premio Nobel de la Paz Una guerra Y si no por un traje Recalquemos Recalquemos el guiño de Graciano De que capaz fue de traje claro Porque Obama fue de claro Pero un poco en la línea de Hanna La vestimenta de Mujica Es todo un tema No es indiferente En el posicionamiento Del presidente de la república Que tenemos La forma como se viste El pasa mensajes De esa forma Si yo creo que La política tiene sus códigos Y o sea Y la puesta en escena De la política Tiene sus códigos En el mundo Ya ha avanzado mucho A nivel profesional Y en Uruguay todavía No tiene eso Eso tiene sus cosas malas Pero también tiene sus cosas buenas Por ejemplo En México Es imposible que un político Lea un tweet tuyo Porque tiene un firewall De asistentes Que leen y escriben Todo por ellos O sea Está bueno también Que sean poco profesionales En algún sentido Pero tampoco puede decirse Que uno debe ignorar Ese tipo de códigos Eso por un lado Yendo al debate en sí Insisto Para mí fue fantástico Que el conjunto Daba un muy buen panorama De lo que es el país hoy El conjunto de las cuatro De las cuatro voces Pero el tema es que Ninguna de las cuatro voces Decía Si tenés razón al otro O sea Si como no Tabaré llamó a firmar Un documento conjunto Porque estaban todos de acuerdo De acuerdo Eso Y no le prestó atención A ninguno también Pero Si como que no Si les respondía a los chistes A la aludía Yo vi ese debate No sé usted No Pero yo no vi el debate De consenso total Que dio Graciano Yo vi que se pasaron facturas Mutuamente En forma prácticamente permanente Y Negando Las objeciones O los logros De cada uno De los otros Yo lo que vi Es que hay un tronco Que es común ¿No? Hay una base En la que hay coincidencias No digo que coincidan en todo Pero hay una base Que es importante Para el país En la cual no hay Diferencias sustanciales Después sí Cada uno Después marca sus Sus matices Sus rumbos Hay una cosa En la que no se aceptó Lo del otro Que por ejemplo Insistía mucho Con el déficit fiscal Que es verdad Es grande Pero por ejemplo Y Tabaré no lo supo responder O sea No se menciona nada Que Uruguay Está Con la mejor calificación De riesgo De la historia O sea El porcentaje De deuda Sobre PBI Es mucho menor Que el que había En 2004 Si bien el déficit Es mayor O sea Ese tipo de cosas No se vio Y no Yo no soy del frente Pero hay cosas Que si Está mal Que no se reconozcan Porque entonces Pierde legitimidad La objeción Gonzalo Yo particularmente Soy amante Del simbolismo Porque me declaro Profundamente Uruguayo En ese sentido Que Uruguay Es un país De símbolos Entonces De pronto Las imágenes Transmiten Por algo Algo bastante obvio Más que mil palabras Entonces yo Venía en el Omnius Escuchando el debate A través de la radio Y cuando pude llegar A la oficina Me arrimé Ahí Y pude ver Un poco El final De esta presentación Y la verdad Me distraje bastante Con justamente Las caras Los gestos Cómo estaban vestidos Y la verdad Me pareció Muy entretenido Me pareció Tan entretenido Al punto de que Cuando lo venía Escuchando por la radio Me pareció muy aburrido Muy 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 aburrido Y particularmente Dos Dos candidatos El oficialista Y Y el amigo Del partido independiente Me parecieron bastante aburridos Por lo menos Cómo se expresaban A nivel radio Sin embargo Cuando los vi En la televisión Me pareció totalmente distinto Me pareció que Que en realidad No sé Capaz Terminó levantando Después Pero me pareció Que ahí Tabaré Como que Agarró un poco Más la pelota Como que Estuvo más Entretenido Eso A nivel Simbólico Y a nivel Visual Yo creo Insisto Y recalco Es necesario Para el tipo De democracia Que hoy en día Tenemos El tipo De democracia En la cual Los medios Juegan un rol Fundamental Para formarse Para informarse Y para estar Al tanto De lo que plantean Las distintas propuestas Los distintos modelos Los distintos candidatos Hoy en día Uno googlea Pone debate De presidenciables Y tiene Todas las posturas Punto por punto De todas las preguntas Que se hicieron Que respondió cada uno Y a uno le permite Comparar Porque está todo bien Con los programas Sí, programas no 40 días antes 4 mil años después No importa Pero si al tipo No importa No importa No, pero si a la persona Al normal votante No lo tiene sistematizado De forma que sea comparable Y no solo con Una versión pocket Que te llegan los diarios O de una versión Más linda Con menos colores A la gente Le cuesta mucho Comparar Si no está De forma sistematizada Se fue el tiempo Pero Gracielo aporta Un apunte Un apunte Que de alguna manera Pone un signo de interrogación Porque todos Decimos acá en la mesa Que es muy interesante Aporta mucho Pero quiero decir Que cuando uno ve Otras cosas Esto sigue siendo A la uruguaya Sigue siendo un poco aburrido Yo me enganché En estos días Con esta serie House of Cards Que transmite Netflix Y el otro día Creo que fue el capítulo Dos o tres Hubo un debate Entre digamos El congresista Que es el protagonista Underwood Kevin Spacey El actor Kevin Spacey Y un dirigente sindical Digamos escenificado En la CNN Y había que Estaba muy bien libertado Por supuesto estaba libertado Pero digo Había que ver La chispa La rapidez El dime y directe Digamos El retruque De cada uno Eso realmente Es muy entretenido Si yo Por último Decir Me parece un ejemplo Perfecto Lo sustantivo Es que mejore La calidad de vida De la gente Que siga bajando La pobreza Que siga bajando La indigencia Que no haya ajuste Fiscal Que todos sabemos Que cuando haya ajuste Fiscal Se corta por el lado Más fino Lo accesorio Es el color Del traje que tenía Cómo fue la dinámica Si es aburrido Si es directivo O divertido Porque lo que queremos Es un presidente Que gobierne Y no uno Que nos entretenga Tres horas Mirando la televisión